Tengo 22 años, mi ex novia de 24 años me engañó y tuvo un hijo, dejó a su novio de 25 años y quiere que la acepte de nuevo. Conciso 23. No quiero parecer arrogante o engreído. Acabo de tener un gran crecimiento financiero y mental. Esta chica y yo salimos durante meses, pero tuvimos una amistad de por vida y éramos amigos desde que ambos éramos niños pequeños. Siempre he tenido sentimientos por ella y pensé que era mi alma gemela. Teníamos muchos planes y objetivos para completar juntos, pero ella prefirió jugar y me dejó por otro tipo. Obviamente me dolió y todavía siento una especie de traición por ello. La cosa es que ella tuvo un bebé con ese tipo. Después de todo el lío la corté por completo y ella siguió tratando de ser mi amiga, pero le di la espalda. La vi un par de veces recientemente, debido a algunas cosas que estaban pasando, tuvimos algunas conversaciones sobre mis sentimientos y los de ella. La cosa es que no soy el mismo. Empecé a hacer seis dígitos al año y creo que para alguien de mi edad lo estoy haciendo muy bien. Recientemente compré una casa, puedo pagar las cosas que me gustan y amo cómodamente. Ella, por otro lado, dejó y echó a su novio. Inmediatamente después de hacer eso, me llamó para decirme que quería intentarlo otra vez. Tengo problemas, desde que me dejó, me sentía solo y todavía estoy apegado a ella. Pero tampoco creo que ella quiera estar conmigo debido a sus sentimientos por mí, más aún porque ahora tengo éxito. ¿Cómo debo manejar las cosas con ella? No quiero ser grosero, pero quiero saber sus verdaderas intenciones. Edición No fui a la universidad. Tengo muy buenos amigos que trabajan en la industria de los medios y me ayudaron dándome trabajo. No se trata solo de que yo quiera acostarme con ella. De hecho, me gustaba esta chica, lo cual es algo muy raro para mí. No recuerdo si lo dije en mi publicación o no, pero crecí con ella básicamente toda mi vida. Ella es todo lo que sé. Supongo que tenía razón sobre lo que estaba pensando y solo necesitaba escucharlo de otras personas. Es difícil dejarla ir. Pero hay una parte de mí que todavía se preocupa por ella. Creo que es raro que lo primero que hizo después de echar a su novio fuera llamarme. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas. Gracias. 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 Gracias.